hola hola qué tal cómo están aquí les traigo mi regreso del suave el suave unicornio de cintia galeana que me tocó en apretujado y ya a ver este es de cesi niles hay un foil holográfico con florecitas colita de sirena es un mix son mix tiene estrellitas y líder fino de color está muy bonito y sus stickers de unicornio que bonita una vez este es de cintia galeana cintia nos mandó una esta la voy a usar ya verán para que no tiene nada que ver con las uñas pero lo voy a usar para eso está muy bonito su bolsita el mix unicornio muy bonito en blanco con base blanca gracias por participar en gritar suave cintia galeana gracias la cuesta a ver gracias a ti a ver esto yo los vi en otros vídeos yo quería también miren qué bonito los stickers de unicornio su mix sus confetis miren qué bonito miren qué bonito mixa ay de mixa saludos mixa miren este tiene base como rosita rosita floreciente rosa fuerte pero todo es puro 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 mix finito aquí están sus confetis mando cintilla y sus calcas calcomanías cuando repito grabando porque estoy en vivo y en directo no estoy grabando para meditar y luego hayan dato a mi gente y es un regajo miren qué bonito es creo que es el segundo me toca de ella no no es cierto a ver aquí está su mix claudia murillo y yo hay no sé cómo se pronuncia que ni nada yo creo no sé ahí corríjanme cómo se pronuncia tiene confetis está muy bonito va a ser rosa la base de rosa un petis holográficos crisp y solo gráfico y coleta y sirena en tres colores qué bonito y sus tatus florecitas que hermosos estos también sirven para el para los mentados bad milk los tatus miren que me está el confeti de yoana garcía ay yopaya no yoana garcía verdad yoana garcía yoana garcía y el último creo que este fue el regalo miren qué bonito yo tenía pero plátanos no tenía me quiero hacer unas con timos de hecho aquí los tengo guardados miren desde la semana pasada yoana garcía yoana garcía yoana garcía yoana garcía yoana garcía y loana garcía y las esferitas y todo eso mando sus unos unas unas unicornios holográficos para las uñas y unos confetes florescentes miren que belleza ay miren miren muy bonito muy bonito todo lo que me toco están muy bonitos espero que a quien le haya tocado el mío les guste está también hecha con mucho cariño y con mucha emoción porque a mi todo esto de los unicornios arcoiris arcoiris y este cosas así me encantan me fascinan me gusta mucho todo lo colorido todo lo que llame la atención me gusta así que soy medio darks también o sea arcoiris darks así medio rara mi personalidad pero 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 miren miren qué chulada cola de cola de sirena a la de ángel miren nada más ay no 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 puede ser esto a nosotros nos envenena nos envenena a mí me encanta aunque ya lo tenga me encanta me fascina miren qué bonita este no sé de quién es no dice nada hay para que me digan a ver cambia de color solo luz a ver a ver a ver a ver a ver me está mando a negra holográfica ay estos me encantan me encantan este estrellitas este como que dice es otro mix chicas porque miren hoy trae unicornios ahí miren miren y este es concha 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 de marco concha 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 macar verde y qué es esto colección de amantes cintia cintia es un regalito de cintia ok amiga gracias gracias ay no lo voy a abrir porque se me retira miren que chulo tiene brillitos destellitos gracias amiga muchas gracias este yo feliz de participar en tus swaps ya llevamos unos cuantitos pues aquí están todos mis todos mis swap de unicornio gracias bye